y esto es dedicado especialmente para movimientos de santiago punto com lo más ranqueado y ratacta vamos a hacer el de trabalengua especial para usted dice así y especialmente para el movimiento de santiago punto com que lo que tal antipico baby youtube mi hermano por eso se lo dedico especialmente para los miembros que se encuentran aquí presente el dad israel webcam de mbway sin una prueba para poderte mencionar dime cuáles su nombre y también para el papi champú el 9 de la clínica en la melena para hacerse la clínica para la carajita por donde quiera para el rubio que está ahí hombre serio con honor que queda la mitad de la bolsa de valor y para el patrón que está aquí es el presidente de movimientos de santiago punto con también para papá oreja que no lo olvido de corazón y también para los caballeros que me digan mi vida que dios me lo bendiga ejemplo en esta vida y para estas tres damas que están allá que darle sus halagos la bebé la que está en la esquina no es vendiendo sueño mujer perfume como ella viene en base pequeño también para la mega mami y a la baby de la bolsita negra completa como ella nunca he visto otra morena y también para el jevito ese y fuera que es negra callado que la mujer la hace en fila pero anda elegido y respetar no le gustan los jueguitos y para el menor que está aquí que le encantan los padres para bailar con la mujer y pelear con el cunani y mencionar el caballero que tiene los brazos cruzados que dios me lo bendiga y también a su hijo y su mujer que tiene que ser una santa y para el doctor que está allá de esquina el apolo chocito rojo vino un hombre como ese mi hermano que me la han tirado no me han llegado la mega mami que está allá y la olinda como ella nunca he visto mi hermanado y la rubia que está allá que me la han tirado el miquillo pero por más que me la invito no me dan para el tobillo nueva yola y el patrón y también para el bacanito donde está la misma noche con que yo lo bendiga mi hijito y que dios lo bendiga a todos para finalizar aquí es para el movimiento punto con de santiago tírenle algo de infeliz que van a robar ni pedir no entiendo el messenger repite en english again tell me if you can and please need your help bueno este trabalengu es dedicado a habilidad en la torre gemela porque no me gusta repetirle luego luego el otro que le dice al principio dice así recuerdo con cariño pero en el alma me la pena la más grande y la más linda que eran las torres gemelas sueños de dominicanos yo que un día quería viajar yo quería verla de frente para poder adorar para subir la última planta coger el airecito y el 11 de septiembre cuando hicieron ese delito cuando se vieron chocaron cuanta gente se mataron se encontrieron fatal lo que hicieron ese daño no sé si son de ganitán o tal vez de paquitán la gente que hicieron hiciera me agarrar habilidades para buscarle ya veneno para que la gala polémica lo aprieta pues su gemelo para ver si es bueno y es que y este trabalengu es uno de los más recientes es dedicado para la gente que queremos viajar a nueva yola actual y que que no que para ahí está duro que quiero mejor que usted se quede aquí con todo lo que le exigen para viajar vea que entre todos los trabajos que pase dominicano para viajar a nueva yola sacando el papeleo la bici y el pasaporte y más si usted de santiago lo ponen a dar como si siete viajes guacalitos para buscar unos sellitos que son a cientos y pico lo ponen a 20 personas a cientos y pico y los benditos ladrones los buscabitos que están adelante te cobran más de cinco mil y pico de pesos para sacar tu pasaporte rápido después que tú lo tienes rubio comienza la espera cada ocho meses te llaman a tu casa te llegó una carta con su lado usted contento pues el cuarto está apretado para viajar a santo domingo creyendo que llegó la visa pero mentira es para chequearte ponerte lista 120 mil preguntas 60 análisis en una clínica privada te siguen para viajar familia y afuera negocio carros residencia en nombre tuyo y 50 mil pesos en mi banco para ir una semana a nueva yola de visita pero yo pregunto y tiene 124 de salud para que diablos quiere visa